¡Suscríbete al canal! Y derramadas sobre cantos de cristal, de pájaros al alba. Mi nombre es Calixto Crespo y yo voy a la escuela Manuel Belgrano y voy a quinto grado. Y voy a explicar el programa Escribir. Primero, para abrir el programa hay que ir a la vista hogar, ir al icono Escribir y con el botón derecho apretar Iniciar. Bueno, el programa Escribir tiene distintas funciones como para cambiar el tipo de letra. Como está también, está el tipo de letra, un form 10 que es un tipo de letra. Está para cambiar el tipo de letra. También tiene una que es para cambiar el tamaño de la letra. La letra siempre se comienza con 12 y tiene 14, 16, 20. También tiene para elegir el color del texto, tiene rojo, verde, azul. También tiene una actividad que se llama, un icono que se llama negrita. Y al apretar la letra se destaca, se destacará. También tiene cursiva que al apretarlo y escribir la letra se inclinará. Tiene subrayado, que al apretarlo la letra se subrayará. También tiene actividad para crear una tabla. Se aprieta el icono tabla y se selecciona la cantidad de cuadros que se necesiten. Cantidad de cuadros y también se pueden agregar columnas, columnas y agregar y quitar columnas y filas. Se puede agregar y quitar también. Para guardar hay que ir a actividad, poner el nombre del archivo y apretar en guardar. Y tiene diferentes formas de guardar, por ejemplo, texto enriquecido, hipertexto, texto simple y portable document format. Para pegar una imagen, por ejemplo, yo quiero sacar una imagen de internet. Voy a la página de internet y selecciono la imagen y la copio y la pego en el texto. Primero hay que ir a vista hogar, hacer clic con el botón derecho en navegar. Aquí, por ejemplo, aquí a la página deseada, por ejemplo, yo voy a ir a Google, Google, y voy a descargar una imagen de una planta. Ahí se está cargando la página. Por ejemplo, yo hago clic con el botón derecho en la imagen, se abrirá una ventana, pongo copiar y listo. Ahora voy a escribir y arrastro la imagen al texto. Para agrandarla, hago así, y ahí se agrandará la imagen. Y para bollar la imagen, solo se hace clic en la imagen y apretar el botón bollar y se bollará. Bueno, eso es todo. Quisiera saludar a mi maestro de informática y a mi maestra de clase. Hola, mi nombre es Ramir Ignacio Ríos López. Tengo 11 años y soy de la Escuela Manuel Belgrano y voy a sexto año A. Voy a explicar sobre la actividad de Scratch y voy a explicar las funciones básicas, que es como una animación. Ahora voy a acceder al programa Scratch, voy a ir a Lista. Bueno, lo primero que voy a explicar es cómo guardar. Vamos a Archivo y ponemos Guardar Como. En este caso voy a escribirle un nombre como Joaquín Víctor González. Bueno, ahora voy a explicar el primer menú, que se llama Movimiento. Movimiento se utiliza junto con otros menús y algunas herramientas para mover el gatito. Por ejemplo, lo arrastro hasta esta esquina. Voy a Control Boy. Al presionar tecle Espacio, lo arrastro hasta el menú donde dice Programas. Voy a Movimiento. Movimiento y pongo Mover 10 pasos. Ahora presiona Espacio y el gatito se mueve para adelante. Los 10 pasos irían a ser como un centímetro. Después vamos a Apariencia. Como el gatito ya viene con un solo disfraz, podemos hacer más de uno. Por ejemplo, borramos este, le ponemos Editar. Por ejemplo, en este caso voy a dibujar una coronita para que ya pueda utilizar de ejemplo la coronita. Algunas veces voy a poner como utilizar algunas opciones más avanzadas, como colorear, que es este, el baldecito. Perfecto. Ahora le damos a Aceptar. Ahora vamos a Control, Programas, al presionar tecla, a ver, que se abre el menú, flecha arriba, vamos a Apariencia y cambiar el disfraz a disfraz, a ver, disfraz 1. Ok, ahora flecha arriba y se cambia de disfraz. Voy a poner Copiar para que se puedan distinguir las opciones. Este le voy a dibujar una barbita para que se pueda distinguir. Ahora voy, para que no nos alteremos acá en Programas, para que se pueda mostrar la diferencia, voy a Siguiente disfraz. Entonces, presiono la tecla flecha arriba, entonces se cambia entre la barbita. Para que tenga una mejor visualización, ponemos Pantalla completa. Bueno, ahora se puede distinguir que se pueden cambiar la barbita y las distintas opciones. Este es lo básico. Vamos a Sonido y ponemos Tocar en... Podemos poner otro sonido. Por ejemplo, ahí voy a grabar uno para poner un ejemplo. Ahora le damos a Grabar. Joaquín Víctor González. Listo. Ahora ponemos... Joaquín Víctor González. Vamos a Control, que esto es lo principal que se utiliza para hacer el programa. Es una de las opciones principales que hay que usar para que se puedan utilizar Movimiento, Aparencia y estos otros. Por ejemplo, al presionar por Siempre, siempre va a ser la opción que yo diga. Por ejemplo, Mover 10 Pasos. Y también pongo Cambiar Apariencia. Le sacamos la banderita verde. Ahora, una vez que sacamos la bandera verde, este es uno de los principales que debemos saber cuando utilizamos el programa Scratch. En operadores se encuentran algunos comandos y códigos que se utilizan para poder programar algunas opciones principales. En variables están para editar algunas de las opciones. Por ejemplo, crear alguna opción como Movimiento, Aparencia y estas son algunas predeterminadas que ya vienen. Bueno, estas son algunas de las cosas principales de Scratch. Muchas gracias por observarme y gracias por verme. Esto es todo por hoy. Saludos a mi mamá, al profesor de informática llamado Enzo y a mis amigos del grado que me están observando ahora mismo. Y también saludos a mi familia, a mi papá, a mi mamá y a mi hermana, que tanto los quiero a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!